Mi pandilla, bienvenidos a un vlog más, a un vlog más del grupo Los Quiero Y el día de hoy nos vamos a ir a comer a un carrito lonchero De esos que andan aquí muy famosos en Los Ángeles Vamos a ir a un carrito lonchero, vamos a ver qué tal Comida chida, vamos a ver qué tal se come en la calle, ¿no? Este, pues bueno, así es que acompáñenme a un vlog, a un vlog más del grupo, del grupo Los Quiero Se enterró en el baño No, el alfalfa lo mandó a que se enterrara Sí, maestro Bueno, mi pandilla, ya estamos aquí en el carrito lonchero Estamos pidiendo la comida Tres asadas Cuatro Cuatro Cinco Estabas de asada Estabas de asada Estabas de asada Para que no le arriesgue A ver A ver A ver Me siento curita Mejor la vacunar, eh, aquí, mi pandilla A ver, vamos a mostrar las vacunas de todos Este, se fueron A ver Adolescente que se empezó a sentir mal Se empezó a sentir mal Se empezó a dolar Se empezó a dolar un... Se empezó a dolar un... Se empezó a doler el... La boca del estómago Y ya, pues ya está mejor La tuvimos que llevar de emergencia Y aquí te pusieron tu vacuna también Ahí le pusieron su vacuna A todos le pusieron su vacuna Y pues bueno Ya, este, hace mucha hambre No hemos desayunado Yo creo que por eso se puso un poquito mal La famosísima asada Porque, este, no habíamos desayunado La inyectaron Y como que tuvo consecuencias Entonces, pues ya así de rápido Dijimos, vamos a un carrito lonchero De esos famosísimos aquí En Los Ángeles, California Y pues bueno Estamos aquí Dándole En un carrito de lonchero Vamos a pedir puros burritos De carne asada A ver qué tal ¿Cómo se llama esta que nos está dando? Una... Ah, una bolita Pues mira, aquí ya llegó la primera mula Aquí hay tres ¡Ay, un chingo! Aquí está la primera molita Y hoy le vamos a dar Guat Se ve muy rica De verdad Necesito probarlas Para empezarles a recomendar Y decirles No, pues sí Vénganse a comerse A un carrito lonchero Ahí está Hey, home Estamos en Los Ángeles ¿Sí? ¿Sí? No Tranquilo, man No la agarres conmigo, güey No, carnal No, carnal Simón, carnal Caray, tu pata Caray, carnal Tu pierna Es que se prestó la música Para hablar así, eh No te metas con mi familia, puto Estás metiendo en mi barrio Sí Bueno, vamos a degustar Vamos a comer Ya todos están echándole aquí Peligro Venga Mi gusto Bueno, vamos a comer Pues bueno mi pandillas, ya que estamos aquí vamos a aprovechar para entrevistar al buen amigo Jimmy Nocelo y su guitarra mágica. ¿Qué tal te pareció amigo? ¿Qué pediste? ¿Burrito o molita? Burrito de pollo. Burrito de pollo. ¿Qué tal te pareció? Todo me dijo. ¿Qué traía? Pollo, tomate, quesito, aguacate, crema, morita. No, tampoco saques de onda. Salsa. Se van a sacar pero en el próximo momento. ¿Qué es Mestro? ¿Ya estás lleno? Ya, ya se acabó desde hace rato. ¿Qué es Mestro? Te refresco nada más. ¿Qué vas a atender o qué? Llevamos dos horas aquí esperando. El racismo, el racismo. Por ser negros. Negros por fuera, pero blancos por negros. El racismo. Y pues bueno, mi pandilla está aquí. Hasta aquí un vlog más del grupo Los Quiero. Venimos a comer a un carrito lonchero, ¿se llama? Sí. Un carrito lonchero. Un carrito lonchero. ¿Eh? ¡Callen al grupo! Órale, puto. Luego ponemos el traductor para los que hablan en la itiana y africana. Ajá, luego ponemos el traductor para los que hablan ahí. Y pues bueno, pandillas, suscríbanse a nuestro canal, escuchen nuestra música, vean todos nuestros vlogs, no se los pueden perder. Aquí con Don Chiripa, hoy sí nos acompañó Don Chiripa. Y bueno, ya viene atrás la demás banda. Aquí están los otros. Vengo alimentando a la que te nos iba a ir. Se nos iba a desmayar. A ver, cuéntanos, ¿qué te pasó? A ver, antes que todo. Te quería adelantar a México. Pues me empezó a doler la boca del estómago y después se me fue al pecho y ya no pude respirar. Y ahí ya no supe nada. ¿Pero crees que haya sido de la vacuna? No sé, no creo, pero no sé, pero no me había pasado así. Sí, sentimos que... No, sí nos asustaste, Sara. Ah, está bien. Me dicen que sí me puse blanquita ahora sí. Se inflamó de los pechos. Se me fue. Pues bueno, pandilla. Sí, se me hizo. Este es otro vlog más del grupo del Grupo. ¡Los quiero! Suscríbase a esta almano. Así que el fin de rato que no la haces.